En Avicultura MX platicamos con André Brandt, director global de Nutriopt para Traun Nutrition, sobre la importancia que tiene para la compañía de origen holandés la investigación de tecnología en ciencia nutricional. Todo esto para un mejor rendimiento en la producción avícola, que en México hasta el primer bimestre ya cifra un incremento de 3.1% en la producción de carne de pollo y de 4% si nos referimos al huevo para plato. Y en Trau buscan apoyar a los productores a través de la alimentación y que per se haya un beneficio en los costos de producción. Por su parte, Roberto Tellez Salazar, director técnico para la firma, nos comentó acerca de su aplicación Traun Nutrition Feed Advice, la cual se implementa posterior a que se conoce el perfil nutricional de las materias primas en función de los requerimientos de los animales para un óptimo desempeño. Con eso determinamos los requerimientos nutricionales de los pollos, dándole cierta input a la aplicación y con eso y el perfil analítico que sacamos, que obtenemos de los NIRS, hacemos la formulación utilizando también un programa de formulación propio que es el FAS, Formulation as a Service. Logrando bajar el costo de producción considerablemente en los alimentos, esto sin afectar los parámetros productivos. Hemos sido capaces de reducir aún más el costo de alimentación manteniendo el comportamiento productivo del pollo. Sin embargo, un punto clave para Traun Nutrition es la comunicación con sus clientes en los países en donde tienen presencia, teniendo como principios básicos la calidad, la innovación y la sustentabilidad. Nos dejamos con el mensaje que envía Roberto Tellez al azar respecto a la respuesta que han obtenido por parte de sus clientes sobre las tecnologías avanzadas para una gestión nutricional. Bueno, pues para nosotros consideramos que Nutriopt es un concepto bastante innovador y la respuesta ha sido muy positiva. Los resultados se han dado como lo hemos pronosticado. En general yo podría decir que la recepción de la tecnología es bastante positiva. Amigos de Avicultura MX, los invitamos a que sigan de cerca los diferentes productos y servicios nutricionales que en Traun Nutrition se desarrollan para brindar al sector avícola nacional soluciones que incrementen la rentabilidad en las granjas de una forma sustentable y responsable. No les pierdan la pista y nos vemos pronto. Nutriopt es una de las únicas fuertes donde el conocimiento que hemos obtenido durante los últimos 50 años, puede aplicar en su base a día. Y es una única oportunidad y un simple sistema para trabajar. Gracias, Chris.